Estuvimos junto a las autoridades del Club Labirón, un club emblemático de acá de Tigre, cuya actividad principal es el tenis, y de alguna manera charlando con las autoridades de la Asociación Argentina de Tenis, corroborando por parte de la institución el cumplimiento de los protocolos para que este deporte, que es el tenis, se pueda practicar aquí. Realmente hay una gran responsabilidad por parte de los miembros de la institución para que todo se dé de manera, con mucho cuidado, con el distanciamiento, con todos los aspectos sanitarios que se deben preservar, para que podamos iniciar las actividades en el club, en este caso es el tenis individual, y esperamos que en el corto plazo lleguemos a poder ampliar la base de actividades deportivas en el club. Es uno de los clubes más lindos acá de Tigre, y bueno, respetando, los protocolos de la Asociación Argentina de Tenis, porque somos uno de los pocos deportes que estamos habilitados en el país, entonces tenemos que tener la responsabilidad de cumplir con el protocolo para que obviamente nadie quiera que haya más infectados ni más muertes, y muy agradecidos con la presencia del Intendente Zamora, que vino acá a charlar con nosotros, a trabajar en conjunto, pensando siempre en este lindo deporte y pensando en el futuro. Creo que hay una gran responsabilidad en las instituciones, en los vecinos, uno ve que se va normalizando la actividad y la circulación de los vecinos en nuestras ciudades, y ve el uso del tapabocas, ve el distanciamiento, obviamente hay excepciones, pero en términos gruesos, la gran mayoría de los vecinos está cumpliendo con todas las actividades de protocolo. Gracias.